Naruto había optado por reducir sus poderes, sacrificando temporalmente su fuerza a cambio de pasar desapercibido para las guardianas celestiales, solo tenía que esperar 6 meses para que el portal del cielo se cierre por 4 años, tiempo suficiente para poder establecer su dominio infernal en la tierra. La brisa jugueteaba con el cabello rubio y largo de Naruto mientras caminaba tranquilamente en su paso. En medio de las concurridas calles de la arena, un joven ninja se vio momentáneamente atrapado por una visión que lo dejó sin aliento. La figura que avanzaba con gracia y seguridad, frente a él evocaba un aura enigmática y seductora. Vestida con un atuendo shinobi de la arena, llevaba un chaleco estándar o un impersonalizado a medida, que resaltaba sus curvas femeninas de manera hipnotizante. Una falda corta, en perfecta armonía con el tono arenoso del entorno, sugería más de lo que revelaba, invitando a la imaginación a recorrer cada detalle cautivador. Cada paso era como un delicado movimiento de danza, guiando las miradas a lo largo de sus piernas esculpidas de manera exquisita, como si estuvieran destinadas a brillar bajo la luz del sol o la luna. Las medias blancas, acariciaban sus piernas con un toque de sensualidad etérea. La intensidad de su mirada, enmarcada por ojos azul zafiro, parecía capaz de traspasar las barreras de la realidad y adentrarse en los corazones de aquellos que se cruzaban en su camino. Determinación, astucia y un atisbo de provocación se entrelazaban en su mirar, despertando curiosidad y deseos inexplorados. Un cabello rubio, puntiagudo y largo atado en una cola de caballo, ondeaba con la brisa, un escote pronunciado que realzaba la gracia natural de su figura. Cada detalle de su apariencia parecía cuidadosamente diseñado para mantener el misterio y resaltar su atractivo único. Equipada con las armas distintivas de la arena, su banda de regulación estaba perfectamente ajustada en su brazo. El joven ninja no pudo resistir la fascinación que lo embargaba mientras la observaba. La energía a su alrededor parecía cambiar. Con determinación, dio unos pasos hacia ella. Perdona mi atrevimiento, comenzó, su voz temblorosa pero decidida, pero no pude evitar ver que eres una Hounin. Soy un Chunin que aspira al cargo Hounin y me pareció prudente hablarte cuál es tu nombre. No te había visto antes en el cuartel general. La figura enigmática le regaló una sonrisa encalcadora, como si supiera la impresión que causaba. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, pareció como si el mundo entero quedara en segundo plano. Soy Serasa Kumano, se presentó finalmente, permitiendo que su nombre femenino saliera a la luz, con una elegancia cautivadora, durante los próximos meses, ese sería el nombre que Naruto adoptaría. El joven ninja quedó encantado con su nombre, mientras tanto Serasa había decidido que quería divertirse durante este tiempo en esta aldea, en ese momento con sus poderes demoníacos, logró ver la mente de aquel joven ninja, a través de su mente exploró lo que quería saber, la estructura de la aldea, y cómo estaban conformados los altos mandos militares. Con un nerviosismo apenas disimulado, el joven ninja encontró el coraje para hablar. Es un hermoso nombre, musitó, su voz apenas un susurro. ¿Estás en misión ahora? Su rubor era como un reflejo de la energía ardiente que parecía fluir entre ellos. La sonrisa enigmática de Serasa se ensanchó ligeramente, como si supiera exactamente el efecto que estaba teniendo en el joven ninja. Soy una recién ascendida a Hounin, respondió con un matiz juguetón en su voz. Mi tarea actual es patrullar cerca de la torre del casecaje. Aunque mi turno está por concluir, el casecaje nos ha impuesto horas adicionales de patrullaje desde el incidente con el invasor. Había un brillo travieso en sus ojos, como si ocultara un secreto tentador. El joven ninja se encontró a sí mismo respondiendo con una mezcla de nerviosismo y convicción. Desde aquel incidente, todos estamos esforzándonos al máximo por el bien de la aldea, afirmó con determinación. Sus palabras eran genuinas. Serasa sintió con aprobación, como si apreciara la sinceridad en las palabras del joven ninja. Puedo ver que eres un ninja comprometido con tu asignación, comentó. Es bueno saberlo. Muy bien, continuaré con mi patrullaje. La despedida fue un pretexto elegante para alejarse, pero había conseguido toda la información que necesitaba. A medida que Serasa se alejaba, dejaba tras de sí una estela de miradas y susurros entre los shinobis circundantes. Había dejado una impresión profunda en la mente del joven ninja, una huella que pronto comenzaría a manifestarse en forma de dudas y pensamientos intrusivos. Durante algunos minutos, Serasa caminó al cuartel general de la aldea. Su mente estaba enfocada en su siguiente paso, una maniobra calculada para fortalecer su fachada y avanzar en su plan. A medida que se adentraba en el cuartel, su presencia parecía mezclarse sin esfuerzo entre los shinobis ocupados, como una sombra que se deslizaba entre los pliegues de la realidad. Una vez dentro, su habilidad demoníaca le otorgó la capacidad de materializar un expediente falso. El documento parecía auténtico en todos los aspectos, desde los sellos hasta la caligrafía. Con un toque sutil, lo depositó en el archivo general, asegurándose de que quedara perfectamente ubicado. Luego, la atención de Serasa se dirigió al capitán Zounin, un objetivo crucial en su estrategia. Con un control cuidadoso de sus poderes de manipulación, comenzó a tejer recuerdos ficticios en la mente del capitán. Imágenes de encuentros pasados, conversaciones inventadas y logros ficticios se entretejieron en la conciencia del capitán Zounin, creando una narrativa coherente que respaldaba la historia de Serasa como una recién ascendida Zounin. A pesar de la limitación temporal de sus poderes, Serasa trabajó con precisión y sutileza para asegurarse de que los recuerdos manipulados encajaran perfectamente en el contexto. Sabía que estos falsos recuerdos serían como cimientos para su fachada, fortaleciendo su posición dentro de la aldea. Horas después, un mensaje llegó del capitán Zounin. Serasa fue convocada a la torre del casecaje, donde se le asignaría una nueva tarea. Serasa se dirigió con paso seguro hacia la torre, consciente de que sus acciones y manipulaciones estaban comenzando a surtir efecto. La presencia de Serasa había resonado en las mentes de varios shinobis, y su influencia insidiosa estaba tomando forma. Al entrar en la torre, Serasa se encontró frente al enmascarado casecaje, rasa. El aire estaba cargado de una tensión inexplicable, una corriente subyacente de atracción y curiosidad que flotaba entre ellos. Serasa se inclinó con respeto, su sonrisa enigmática apenas perceptible bajo su expresión cortés. —Casecaje-sama, he estado patrullando la aldea tal como me lo ordenó —dijo Serasa con una voz ligeramente melódica, mezclando deferencia con una pizca de coquetería. —¿Aún hay alguna misión para mí? El casecaje, aún enmascarado pero con una mirada que traicionaba su curiosidad, carraspeó ligeramente antes de responder. —No, Serasa-kun, las misiones para el resto de la tarde y noche estarán a cargo de las operaciones especiales. La conversación dejó un tenue suspenso en el aire, una invitación silenciosa a profundizar en la intriga que rodeaba a Serasa. Serasa sintió con elegancia, como si hubiera captado las sutilezas en la respuesta del casecaje. —Comprendo, casecaje-sama, respondió. —Si hay una misión pronto, no dude en llamarme. La despedida fue un pretexto para retirarse, pero la chispa de conexión entre ellos había sido encendida. Mientras se alejaba, el casecaje no pudo evitar sentirse intrigado por la misteriosa y seductora Shinobi. La presencia de Serasa había dejado un impacto imborrable en su mente, y a medida que la puerta se cerraba tras ella, una idea insidiosa comenzó a germinar en la mente del líder de la aldea. Había algo en Serasa-kun, algo que él no podía ignorar, algo que podría cambiar el destino mismo de la aldea de la arena. Rápidamente le solicitó a su secretaria el expediente de la chica con la que había hablado. Mientras Serasa descendía por las escaleras de la torre del casecaje, una sonrisa satisfecha se curvó en sus labios. La sensación de poder, la certeza de que su influencia estaba arraigando en las mentes de aquellos que rodeaban, la embriagaba en un éxtasis oscuro. Aunque con el casecaje no había utilizado completamente sus poderes, sabía que debía ser cautelosa y conservar su energía demoníaca para su siguiente objetivo. Este objetivo se encontraba en el Distrito Rojo, un rincón de la aldea donde las pasiones ardían con intensidad y los deseos más profundos se desataban sin restricciones. Era el terreno perfecto para culminar sus poderes demoníacos. Las calles del Distrito Rojo destilaban una atmósfera decadente y tentadora. Luces titilantes, risas contenidas, adicciones y perdición, miradas cargadas de lujuria llenaban el aire. Serasa caminaba con una gracia innata, su presencia se destacaba entre la multitud como un faro hipnótico. Siguiendo su intuición, Serasa se encontró frente a un burdel lujoso, el epicentro de la indulgencia y los placeres canales en la tierra del viento. Sus sentidos demoníacos la guiaron así a su objetivo, el hombre más impuro y ambicioso de aquel lugar, tranquilamente entró al lugar buscando a su objetivo, no demoró mucho tiempo hasta que lo vio. Su mirada penetrante se cruzó con la del hombre, y en ese instante, supo que había encontrado a su presa. Sin titubear, Serasa se acercó al hombre, su presencia emanando un aura irresistible. Las palabras fluyeron de sus labios con una dulzura melódica, como si fuera una serpiente hipnotizadora. Los ojos del hombre se clavaron en los de Serasa, atrapados en su hechizo, y en un último estertor, cayó sin vida al suelo. Antes de exhalar su último aliento, Serasa vio en la mente de aquel hombre, logró averiguar donde guardaba toda su riqueza acumulada, un secreto que Serasa guardaría para sí misma. Con su objetivo cumplido, Serasa salió del burdel, el atardecer pintaba el cielo de un naranja muy marcado, siguió las indicaciones proporcionadas por la mente de aquel hombre. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara un edificio abandonado a las afueras de la aldea, entró y su aguda percepción demoníaca, la guió directamente hacia un sótano, que yacía oculto detrás de una pared falsa. Con destreza y precisión, lo abrió y se encontró con una considerable riqueza, monedas de oro, cientos de miles de río y objetos de valor acumulados a lo largo de los años. Serasa sacó varios pergaminos de almacenamiento y guardó todo, ordenando por categoría las riquezas, que el hombre había obtenido mediante años de explotación y avaricia. La sonrisa de Serasa se ensanchó. Serasa le encantaba esa sensación a avaricia. Allí encontró una propiedad que captó su atención. Una mansión imponente, con jardines exuberantes y una arquitectura que hablaba de riqueza y prestigio. Serasa no tuvo que hacer mucho para asegurar la adquisición de la propiedad. Su encanto y el montón de monedas de oro hablaron por sí mismos, y esa misma tarde se volvió la dueña legítima de la mansión. Ya entrada la noche y con las llaves en la mano y una sonrisa satisfecha en el rostro, Serasa entró en su nueva morada. La casa era un reflejo de la opulencia que había obtenido, su plan marchaba a la perfección, sabía que al menos su estancia en la aldea sería bastante interesante. Esa misma noche en la torre del casecaje. Rasa, estaba sentado detrás de su escritorio, examinando con atención el expediente que tenía ante él. La luz tenue de las velas iluminaba su rostro, acentuando las líneas de preocupación y reflexión en su mirada. El expediente en cuestión llevaba el nombre de Akuma no serás. Rasa pasó página tras página, sus ojos escaneando cada detalle meticulosamente. A medida que leía, su seño fruncido se relajó gradualmente, reemplazado por una expresión de sorpresa y admiración. El informe describía no sólo las habilidades de combate impresionantes de Serasa, sino también su aguda mente analítica y su destreza estratégica. Su historial estaba salpicado de logros y misiones exitosas, y su capacidad para pensar con rapidez y adaptarse a situaciones cambiantes era innegable. Además, su forma física excepcional se destacaba, y las evaluaciones de sus superiores elogiaban su compromiso y dedicación a la aldea. Rasa no podía evitar sentirse cada vez más cautivado por la figura en el expediente. Los informes de campo y las evaluaciones psicométricas, pintaban una imagen de una shinobi excepcional, alguien que no sólo tenía habilidades formidables, sino también un intelecto agudo y una presencia magnética. Interesante, murmuró Rasa para sí mismo, su mirada se perdía en las palabras del expediente. Los fragmentos de la conversación con Serasa en la torre revivieron en su mente. La misteriosa shinobi ya había dejado una impresión duradera en él, y ahora, con esta visión más completa de sus habilidades y cualidades, Rasa comenzó a vislumbrar el potencial aún mayor que podría tener para la aldea. Finalmente, cerró el expediente con un suspiro, sus pensamientos en un torbellino. Había tomado su decisión. Serasa Kumano sería más que una simple shinobi en la aldea de la arena. Ella se convertiría en su mano derecha, su consejera y confidente en asuntos de importancia crítica. Con determinación en sus ojos, Rasa se puso de pie y se dirigió hacia la ventana de su oficina. Observó las luces titilantes de la aldea en la distancia, su mente llena de planes. La influencia de Serasa ya estaba arraigada en su mente, y estaba dispuesto a explorar hasta dónde podría llevar a la aldea de la arena bajo su guía. El kasecaje había tomado su decisión, y el destino de la aldea estaba a punto de cambiar. Mientras Serasa dormía en su nueva mansión, sintió el proceso final de su metamorfosis, sus conexiones neuronales le hicieron tener pesadillas, horribles, sintió el temor de dejar de ser él mismo, reemplazado por su contraparte, la diosa Cleopatra veía con una sonrisa sádica el sufrimiento del alma de Naruto. En el pasado él había usado esa transformación para mantener encuentros con los incubos, pero como su poder demoníaco era abismalmente grande, no sentía los estragos de someter a su cuerpo a tales cambios, ahora era diferente, con el sello impuesto a su poder y dependiendo casi enteramente del chakra, el dolor era indescriptible. Su mente estaba adaptando las conexiones neuroquímicas finales, y eso proporcionaba un dolor equivalente al taladrar mil millones de veces el cerebro al mismo tiempo, los órganos también sufrían pues habían terminado de adaptarse al de una chica, todo su cuerpo dio una última reconfiguración. Lucifer apareció al lado de Cleopatra, quien estaba perdida viendo tal espectáculo. ¿Ese ritual tuyo si que es uno interesante eh Cleopatra? Me intriga el saber porque Naruto ya había usado esto antes, sabía que era lujurioso pero, ¿tanto? Lucifer-sama, es porque no ha probado hacerlo siendo una chica, es cierto que el ser un hombre y demostrar a esa virilidad con las Shokubus es extremadamente placentera, pero se ha puesto a pensar por qué las mujeres parecen disfrutarlo más que los hombres. Lucifer no dijo nada y prefirió escuchar. Las mujeres tenemos más zonas para tener orgasmos, la química de nuestros cerebros también nos favorecen, y alcanzamos orgasmos prácticamente ilimitados. Un rubor se apoderó de su rostro. Es fascinante. Lucifer quedó incredullo. Naruto había completado por fin el cambio al 100%, su cuerpo estaba empapado en sudor, su rostro lleno de dolor, pero inconsciente, a la mañana parecería solo un simple dolor de cabeza. Cleopatra tomó la dominancia masculina del alma de Naruto. Usó su arma espiritual para absorberlo y se lo llevó a su círculo infernal. Lucifer se fue con ella. Al amanecer, los rayos dorados del sol se filtraban a través de las ventanas de la elegante mansión, que ahora era el hogar de Serasa Kumano. La mansión, ubicada en una de las secciones más ricas de la aldea de la arena, era una impresionante estructura de piedra y madera, con amplios jardines verdes y fuentes, que añadían un toque de serenidad a su ambiente lujoso. Ahora, vestida con una túnica elegante y con su cabello rubio cuidadosamente arreglado, se movía con gracia por las amplias salas. El sonido suave de sus pasos resonaba en los pasillos, mientras se dirigía a tomar una ducha y desayunar algo, dos horas después estaba lista. Salió rumbo a la biblioteca de la arena, en donde se sumergió en el estudio. Pasó horas revisando tratados estratégicos, análisis políticos y registros históricos. Cada detalle y matices de la aldea, su sistema de poder y las dinámicas entre los altos mandos, se convirtieron en parte de su vasto conocimiento. Mientras tanto, su mente tramaba el plan que la llevaría de ganarse la confianza y lealtad de todo el alto mando de la aldea. Era consciente de que su influencia demoníaca le otorgaba habilidades persuasivas únicas, pero no podía usarlas pues se encontraba sellada. Serás sabía que debía establecer conexiones y relaciones sólidas con los líderes y figuras clave en la aldea. Para ello, aprovecharía sus habilidades de observación y manipulación para identificar sus deseos, necesidades y debilidades. A medida que interactuaba con cada uno de ellos, adaptaría su enfoque para ganarse su confianza de manera individualizada. Además, planificó involucrarse en misiones y tareas que demostrarían su valía y competencia. Se aseguraría de destacar en situaciones desafiantes y ofrecer soluciones inteligentes para los problemas que surgieran. De esta manera, se ganaría gradualmente la admiración y respeto de sus pares y superiores. Pero su estrategia no se limitaría sólo a las interacciones personales. Serás planeaba utilizar su posición como mano derecha del casecaje para influir en las decisiones y políticas de la aldea. Trabajaría desde las sombras, presentando sus ideas de manera persuasiva y sutil, guiando a la aldea hacia un camino que ella había trazado en su mente. Mientras reflexionaba sobre su plan, Serás sabía que no sería un camino fácil. La aldea de la arena era un lugar lleno de desafíos, y su camino hacia el poder estaba plagado de obstáculos. Sin embargo, estaba decidida a triunfar. Su naturaleza demoníaca le otorgaba la determinación y la astucia necesarias para alcanzar sus objetivos, sin importar cuán enigmáticos y oscuros pudieran ser. Con su plan meticulosamente trazado y su determinación inquebrantable, Serás Akumano estaba lista para llevar a cabo su siniestra danza de manipulación y control en la aldea de la arena, tejiendo los hilos del destino a su voluntad y asegurando su influencia en cada rincón de la aldea. Salió de la biblioteca y se dirigió a la torre del casecaje, hoy debía tener el día libre, pero pasó a visitar a Rasa. Sin embargo algo estaba muy mal, podía oler el olor a muerte, sangre y sed de venganza, no era como lo que había sentido antes, era una sed de poder diferente. Serás sintió una ligera excitación ante tal presencia, pero se contuvo. Utilizando sus habilidades de camuflaje con el entorno, con el uso del chakra era más complicado, pues no tenía energías suficientes como si las tenía con la energía demoníaca. Pudo ver al líder religioso del país del viento al lado de un hombre de piel pálida, que daba la impresión de ser una serpiente, el casecaje Rasa se encontraba agonizando junto a su séquito del alto mando de la arena. Maldito Rasa, te dije que la iglesia necesitaba más incentivos pero te negaste, escupió el sacerdote. Ahora el oro Orochimaru hará lo que tú te negaste, darnos más poder y gloria. No siendo los perros de la aldea de la hoja, Rasa agonizando solo podía ver con incredulidad lo que estaba pasando, no daba crédito que el obispo del viento lo traicionara, sabía que la iglesia tenía poder, pero tanto para aliarse con Orochimaru. Lo que Rasa se imaginaba es que tratarían de invadir la aldea durante los exámenes Chunin que se celebrarían en la aldea de la hoja. Aún faltaba tiempo pero seguramente el obispo quería asegurar el poder de la arena. Finalmente tras varios minutos de agonía, Rasa murió. Después de la muerte de Rasa, el obispo del viento se arrodilló junto al cuerpo inerte del casecaje. Orochimaru, con una sonrisa siniestra en el rostro, observó la escena con satisfacción. Has hecho un servicio invaluable a la iglesia del viento, el obispo murmuró, su voz llena de fervor. Con la muerte de Rasa, asegurará nuestra posición como la fuerza dominante en el país del viento. Nada impedirá que nuestra influencia se extienda y ampliemos el poder militar en toda la tierra del viento. Orochimaru asintió con aprobación, sus ojos reptilianos brillaban con un brillo malévolo. La aldea de la hoja será un caos durante los exámenes Chunin. Aprovecharemos la oportunidad para debilitarlos y consolidar nuestro control sobre la arena. La iglesia del viento será recompensada adecuadamente por su lealtad. Serás quedó impactada, pero a la vez la excitación de su cuerpo la encendía más, no tendría que hacer nada, los humanos estaban cavando sus propias tumbas y llevaría la afluencia de almas muy por encima de lo esperado. Serás regresó a su mansión, no sin antes llevarse a un grupo de Chunin's para divertirse toda la noche. Disfrutaría mucho su estancia dentro del país del viento, serían seis meses de libertinaje sin parar, dejaría que Orochimaru se encargara de todo el trabajo sucio. Seis meses después, había encontrado a la persona que había estado buscando, una chica con el pelo largo y rojo, con una calabaza grande en la espalda y con un ósito de peluche en la cadera. La gente le tenía miedo, llamándola monstruo o demonio cuando la veían. Los niños se alejaban de ella y los adultos se mantenían a distancia. Parecía que las únicas dos personas que estaban a un brazo de distancia eran sus hermanos mayores, una chica rubia y un travesti que usaba demasiado maquillaje. Serás se agachó y observó a dicha chica caminar sola por la calle. Un grupo de niños pequeños estaba lanzando una pelota de un lado a otro en el camino frente a ella. Un niño falló y fue rebotando hacia la pelirroja, deteniéndose en su pie. El niño se detuvo cuando vio a la adolescente y cartamudeó pidiendo disculpas, diciendo que se lo quedara con la pelota, antes de huir asustado. La chica se inclinó y lo recogió, su rostro inexpresivo no traicionó nada mientras lo arrojaba a un lado. Obviamente estaba acostumbrada a este tipo de cosas y siguió caminando. Triste, ¿no? La chica se detuvo y se dio la vuelta lentamente, su rostro seguía tan inexpresivo como antes. Apenas reconoció a la mujer que estaba a solo unos metros de distancia, fuera de su alcance pero no de su arena. Los niños te temen, los adultos te odian. Pero trabajas para ellos. Ahora, ¿qué clase de monstruo demoníaco haría eso? Gaara la miró sin comprender, te contrataron para matarme también. La mujer tarareó, así que también intentan matarte. Nadie acabará con mi existencia. Por primera vez su tono no era frío y muerto, tenía un trasfondo de odio. Los ojos de la mujer brillaron en rojo, es así. Preguntó con una sonrisa, ¿destruirás cualquier cosa que amenace tu futura existencia? Gaara no habló, solo lo observó con su fría mirada. Si no recuerdo mal, fue el casecaje el que continúa enviando asesinos, tu propio padre es el que intenta librar a la aldea de ti. Comenzó a caminar hacia ella, el corcho en la parte superior de su calabaza saltó, permitiendo que su arena se arrastrara y se derramara en el suelo circundante, lista para atacar en cualquier momento. Una única y pequeña ráfaga de ti fue todo lo que necesitó. La arena se abalanzó para aplastar a la mujer, pero desapareció de la vista y reapareció a solo dos pies de distancia de su rostro, mucho más allá de la arena que regresaba rápidamente. Los ojos de Gaara se abrieron con miedo cuando la mujer superó su defensa, hizo un intento de saltar hacia atrás, pero su mano ya había cubierto su cuello y la estaba levantando del suelo. Una oleada de poder impío la atravesó, haciendo que su madre barra demonio, gritara dentro de su mente, lo que obligó a la arena de hierro a caer inútilmente al suelo. Se las miró a la chica arrodillada a sus pies, tosiendo y sosteniendo su cuello donde ella la había estado sosteniendo. Puedo sentir tu alma, doncella de Amon, demonio de la ira. Tú también posees un alma maldita entrelazada con otra. Conozco a Amon y esa marca en tu frente parece obra suya, deseas ser amada y tu ira, o debería decir, tu demonio lo previene la rubia. Caminó a su alrededor y se acostó, tirando de su espalda la gran calabaza llena de arena y arrojándola a un lado. Luego agarró la parte inferior de su camisa y la levantó, exponiendo su espalda descubierta y pálida ante ella. La chica se estremeció, no acostumbrada a la extraña sensación que esta extraña le estaba haciendo sentir. No tenía ninguna esperanza, si alguna vez la tuvo, de que alguien la ayudara. Después de atraparla, esta mujer usó un extraño parpadeo corporal para alejarlos de la aldea, en medio del desierto abierto. Serás presionó su dedo en su espalda y empujó su chakra dentro de su cuerpo, haciendo que apareciera un gran sello en la parte baja de su espalda. Ya veo, habló después de un minuto, Amon no hizo esto, esto es obra de un humano. Debería haberlo sabido, si Amon hubiera encontrado a ese traidor tanuki, no lo habría sellado, lo habría arrastrado de vuelta al infierno por Lucifer. Ella sintió su dedo trazar el sello en su espalda y no reprimió un obturador, ¿qué me estás haciendo? Ella exigió con dureza, pero incapaz de ocultar el pequeño gemido que siguió. La mano de Serás se deslizó alrededor de su costado y se deslizó sobre su vientre, su otra mano agarró su cuello ligeramente y la atrajo así a su pecho. Al principio pensé que Amon te había elegido para sí mismo, colocando al tanuki y entrelazando su alma con la tuya, con eso aseguraba que fueras al infierno después de la muerte. Supuse que él estaba esperando tu llegada para devastar tu cuerpo puro e intacto, después de todo, ¿por qué esa arena evitaría que otros humanos te tocaran? Su aliento más caliente de lo humanamente posible le recorrió el cuello y la oreja. Tuve que revisar la marca para asegurarme, pero en lugar de encontrar su marca personal, se colocó una versión bastarda. Una bastante débil. Gaara se puso rígida cuando tocó su cuerpo, jugando con su piel. Debo admitir querida que estaba un poco celosa de Amon, cuando me di cuenta por primera vez, tu aura pecaminosa es bastante atractiva, te sorprendería la historia que cuenta, el asesinato de inocentes y la ira incontrolable no son los únicos pecados que tienes. Has cometido muchísimos, además de haber cometido una traición de sangre. La chica apenas lo escuchó, su cuerpo hormigueaba y calentaba mientras las cosas comenzaban a tensarse dentro de ella como una espiral. Ni siquiera sintió su mano dejar su cuello y desabrochaba sus pantalones. Voy a ser honesta contigo, este cuerpo femenino que miras es solo mi contraparte. Yo soy un ser superior dijo, su tono oscuro y malvado. Ya no soy humano, soy el primer jinete del infierno, un sirviente de Lord Lucifer el diablo. He venido para difundir la palabra del mal y corromper la palabra de Dios. Sin duda, has oído hablar de mi trabajo, cuando hice que ese ninja asesinara a su esposa e hijo, pero eso es irrelevante. Se detuvo el tiempo suficiente para lamerle el cuello y golpear el lóbulo de su oreja con la lengua. Lo único que me impidió tomar la única inocencia que te queda fue lo que pensé que era la marca de Amon, pero ahora. Sus pantalones cayeron hasta sus rodillas y como todavía estaba de rodillas con la rubia detrás de ella, apenas se dio cuenta y estaba ocupada tratando de comprender las nuevas y extrañas sensaciones. Lo siguiente que Gaara supo fue que estaba acostada de espaldas mirando a la rubia que le dedicó una sonrisa de zorro, sus dientes puntiagudos hacían que la vista fuera aún más salvaje. Tu inocencia es mía.